Más o menos por el tema de la ropa. De la ropa, que le pedimos todo. Pero igual en sí, somos buenas compañeras. Yo sé que tienen anécdotas para contarme. Así que me las van a contar. Bueno, tengo una de cuando éramos chiquitas. Contame. Ella siempre invitaba a las amigas, viste, a jugar, no sé qué. Y se encerraban en el cuarto. Y nosotras, como éramos chiquitas, queríamos saber todo qué pasaba ahí. Entonces, ella entrábamos y no nos dejaba entrar. Nos echaba, salí, salí. Te poníamos así cartelitos. Por ejemplo, usás push-up. Ay, no. Me muero. Nunca vas a teer. Es mala, pero... Murecita. Bueno, yo tengo otra que no estábamos en el auto de mi papá. No, mi papá recuida el auto. Yo tenía una torta en la mano. Sí. Hicimos esto, se nos cayó, se me cayó la torta. Y con las chicas nos empezamos a reír. Nooo. Y mi papá cuando se enteró nos quería matar. Chicas, ¿quiere que me muestren las fotos que se pararon acá? Esta es mi mamá. Estaba haciendo una sesión de fotos en el country. Siempre. Y este es en fin de año en Brasil. A ver. Que, bueno, la pasamos allá. Siempre me usaba para jugar de juguete. Ay, como otro bebote. Claro. Chicas, y cuéntenme, ¿cómo es Cande para ustedes como hermana? ¿Es buena? Sí, sí. Nos enseña cosas, la tarea nos ayuda. Por último, quiero que le digan algo. Imagínense que Cande está ahí, que va a estar mirando. Sí. Que le digan algo, lo que ustedes quieran. Que te requeremos y nada, te amamos. Te amamos, gracias por todo y nada. Cuando te vayas de casa te vamos a extrañar mucho. Muchísimo. Bueno, estoy acá con los hermanos de Peter. ¿Son con pinches o se viven peleando? No, nos llevamos bien, nos llevamos bien. ¿Sí? Antes peleábamos mucho, pero... Él se pelea un poco más. ¿Vos te veías mucho? Sí, un poquito. ¿Y tienen alguna anécdota o algo que contar? Está esta foto que es... Estábamos en Estados Unidos, donde se juega el abierto de Estados Unidos. A un costado encontramos el clásico medadero de perro. ¿Se puede decir? Se puede decir. Y bueno, nos pareció una foto muy graciosa, singular, que estaba haciendo Pidís como los perros. Acá teníamos una foto de cuando estábamos en Disney. Y cada paso que daba quería comprarse todo y Andamá le decía que era una oportunidad. No, bueno, acá estábamos en Nueva York y nos habíamos conseguido unos anteojos por 5 dólares. Entonces dijimos, bueno, vamos a sacar una foto fachera. Y estaba Pepo en el medio cagándonos la foto. Ah, claro. ¿Les arruinó la foto? Quedó como gracioso porque salió justo de atrás y no lo habíamos visto cuando sacamos la foto. Y después cuando la vimos fue gracioso. Cuénteme cómo es Peter como hermano. En general, le encanta compartir todas sus cosas. Le encanta hacer cosas con nosotros. Le deseamos lo mejor. Lo vemos muy contento con lo que hace, así que espero que siga así. Que siga lo que le gusta.